Bueno, arrimándome a la brigada, con mi cartelito que está ahí, voy a ver si son tan derechos y humanos y me dejan expresar libremente el repudio que siento por el cartel este que están poniendo en la entrada de la brigada. Una brigada que, como ya lo puse, parió viuda, parió huérfano y parió héroes. Esta gente hace de la grieta un negocio, 45 años pasaron, nunca vi, nunca vi a los caídos en Monte Chingolo, a los caídos en Formosa, la muerte del Capitán Viola con la hija y la mujer. Siempre vi a los subversivos, nunca los vi defender a los jubilados. No ha sido más fácil, mirá, allá hay alguien de gente, allá hay alguien de gente. Bueno, vamos a ver si me sacan a los puñetes, corro un gran riesgo, pero no importa. Me la voy a bancar, ¿qué va a ser? Por el bien de nuestra patria. Así que espero, voy a ver cómo va a ser esto. Va a estar bravo. Pero, bueno, ya está, estoy jugado. Me voy a bajar con mi cartel. Y vamos a ver. A ver. Están todos, uh, gente conocida. Pero no vas a ver mucho. No vas a ver obreros. Acá vas a ver mucha gente, comerciantes tampoco. Cobado, hay gente que está en el negocio. ¿Qué pasa con eso? Nada. ¿Por qué? ¿Qué problema no tienes? No, porque eso es una ofensa. No, no, ofensa es eso, hermano. A las viudas, a los héroes nuestros. Eso es ofensa. ¿Qué pasa con la tachera? Vos no sos de los derechos humanos. Déjame expresar. Mirá, chupame la pija. Pará, 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 pará. No hay ningún problema. De la bancar solito. Provocar no. Provocar no. De la bancar solo ni la gente. Y el millón de 908. Dejen. Hay héroes. Hay viudas, hijos de mil madres. Hay viudas. Dejen de ofender a la gente. Nosotros nunca vamos a ver. Bueno, yo no vengo a poner mi cartel, nada más. ¿Dónde está mi teléfono? Estamos en la especie de japonés. ¡Ay, eso qué es! 45. No vengo a provocar, vengo a poner mi cartel. Yo te veo que tranquilices. No, no, no. Tranquilizarme no porque usted es derecho humano a la pija. Viene un tipo. Dice, fueron 50 tipos y volvieron todos. Yo me enfrenté con familias reconquistas. Los cataños. Estuve frente a frente a tiro. ¿Qué me contás a mí? ¿Vos a militar? No, estaba en la Colimba. Soldados rayos. Acá hubo héroes. Hay viudas. ¡Respéten! ¡Respéten! Entonces si yo me... Es capitán Viola. Es lo que peleamos Tucumán. Pero no. A vos ya te voy a agarrar. Tranquilo. Que a vos te te voy a... Pero a vos no, Solito. Solito te voy a agarrar. Solito te voy a agarrar. Solito te voy a... Quédate tranquilo. Que se fue los chicos. Que se fue los chicos. Pero a vos te voy a comer, dijo el Dibu. A vos te voy a comer, acordate. ¿O no? Yo te dije, déjen a las viudas en paz. Dejen que la gente... Yo te permito. La mayoría... La mayoría de los derechos... ¿Sabes lo que hacen? Empleados públicos. No son comerciantes. Viven de la teta del Estado. Seguro que viví de la teta del Estado, querida. Sí, lo estoy seguro. Yo te lo pido de buena manera que te retire. Mirá, si me quieren pegarme... No, no. Yo te pido de buena manera que te retire. Vamos a darlo y ven y se bien termine. Porque hay una cosa. Si son derechos humanos, ustedes me tienen que dejar. Ponerme cartel. Puedo darle un efecto. Viudas, hermanos. Viudas, las conozco. Huérfanos. Respeten. Tuvimos muchos muertos. Para venir. ¿Qué necesidad? Esto, esto es humillar. ¿Ustedes creen que nos están humillando la gente ahí? A esa gente. No me voy a retirar nada. Porque vos sos de derecho humano. ¿Qué mierda vas a hacer? Si por un cartel se ponen loco. ¿No les gusta escuchar la verdad? ¿Qué es el único loco? No, el único que tengo huevo, hija. El único que tengo huevo en este pueblo. Las serpientes. No, las serpientes. A vos también te voy a encontrar. Pero, ¿dónde, por favor? Ponerme el día. Ponerme el día. Buenas tardes. Déjame hablar con lo que hace la fuerza. Sí. Acá están todos. Este, ¿qué dice? Ese cara de golo. Este cara de boludo. Tranquilizada. Ya te voy a encontrar. Quédate. Tranquilizada. Quédense tranquilo. Está amenazando. No, a estos siguen los que me prefieran. Están amenazando. No, a estos siguen los que me prefieran. No, a estos siguen los que me prefieran. No, a estos siguen los que me prefieran.